Esteban Sánchez, de 52 años, fue auxiliado por los visitantes del malecón en la colonia Centro, sobre la calle 20. El sujeto se acostó a la orilla del barandal y en su profundo sueño resbaló y cayó al agua de mar. Los testigos ayudaron al hombre quien se encontraba en visible estado de ebredad y clamaba por ayuda. Luego de que fue retirado del agua, los rescatistas de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia al Hospital General a bordo de la Ambulancia 053. Presuntamente, el sujeto fue víctima de hipotermia y quedó hospitalizado bajo observación médica. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar, Carmen.